Muy bien, bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos para comentarles algunos hechos, datos que tienen que ver con el comunicado conjunto que acaba de dar a conocer la oficina del fiscal general de los Estados Unidos de América, William Barr y la Fiscalía General de la República de México, encabezada por el doctor Alejandro Gertz. Si ustedes me permiten, haría referencia a varios hechos que van explicando la evolución y al final el significado de este comunicado para ambos países. Como ustedes saben, el día 15 de octubre se llevó a cabo la detención o aprehensión del general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda, en Los Ángeles, California, en el aeropuerto internacional. Este hecho fue comunicado directamente al de la voz, al secretario de Relaciones Exteriores, por el embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landau, el propio 15 de octubre. El día 21 de octubre sostuve reunión con el embajador Landau en esta cancillería, en la que le expresé verbalmente la sorpresa y el descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de que existía una investigación en contra del general retirado Cienfuegos, quien fuere el secretario de la Defensa Nacional. El 26 de octubre sostuve una conversación telefónica derivado de la reunión que les acabo de referir, con el fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, en la que le hice saber el descontento del gobierno de México por la falta de información compartida en la investigación y posterior detención del exsecretario de la Defensa Nacional, basándome en el criterio de que tenemos una alianza en contra de la delincuencia organizada. Y no era, para nosotros, para el gobierno de México, entendible que siendo aliados no se hubiese notificado a la parte mexicana. El día 28 de octubre, dos días después, enviamos una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos, manifestando lo que yo llamé el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del exsecretario de la Defensa, independientemente de su inocencia o culpabilidad de los hechos a los que hace alusión la investigación que estoy comentando. El día 30 de octubre, el director general para América del Norte, que me acompaña el día de hoy, que es Roberto Velasco, recibió físicamente, por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, un oficio con fecha del 29 de octubre de 2020, y suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas DEA, Timothy Shea, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas. El día 2 de noviembre, su servidor, torné el oficio junto con el anexo que habíamos recibido el día 30, al señor fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Menero, para su análisis en el ámbito de su competencia. El día 6 de noviembre, el canciller, su servidor, sostuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino Xi, junto con su anexo correspondiente, para que actuara en el ámbito de su competencia, de así resolverlo el fiscal general de la República, en virtud de que se refieren hechos constitutivos presuntamente de ilícitos. Ese mismo día, 6 de noviembre, la Fiscalía General de la República nos informó que había ya solicitado de manera formal y en los términos del tratado de cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua la evidencia del caso que obraba en poder del Departamento de Justicia. El 11 de noviembre, el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia certificada del caso mediante valija diplomática y de conformidad con el tratado de cooperación que he mencionado. Esta documentación íntegra fue enviada a la Fiscalía General de la República, es decir, toda la evidencia del caso que proporcionó o fue proporcionada por los Estados Unidos. El día de hoy, 17 de noviembre, después de prácticamente 6 días de que se recibió esa evidencia certificada, la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado acorde con las leyes mexicanas. Con ese motivo, la Fiscalía General de la República dio a conocer una declaración conjunta hace pocos minutos declaración conjunta con el Fiscal General de los Estados Unidos. Si ustedes me lo permiten, les leo brevemente o rápidamente lo que contiene esta declaración conjunta. Y dice, el 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos, Cepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas, es decir, en territorio nacional de México. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Hasta aquí el comunicado conjunto de la Fiscalía General de la República de México con la Fiscalía General de los Estados Unidos. Si ustedes me permiten para concluir, ¿qué significa esta decisión? Bueno, mañana tendrá conocimiento de ello la jueza, el que conoce de este caso en Nueva York, y tendrá que acordar lo que a su juicio proceda. Presumiblemente que se desestimen los cargos contra General Cienfuegos. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en territorio mexicano presumiblemente. Significa que la investigación, las imputaciones tendrán que sustanciarse y probarse que los indicios dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República tendrán que ser en su caso confirmados o no. Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva porque no la vemos como el camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse porque sólo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México. Por consiguiente reconocemos esta resolución del Fiscal General de los Estados Unidos. Quisiera para concluir también reconocer en todo lo que vale y subrayar la atinada enérgica y eficaz conducción de este asunto por parte del Fiscal General de la República el doctor Alejandro Gertz Manero quien en el ámbito de la competencia y autonomía de la Fiscalía General logró este acuerdo y esta declaración conjunta en favor de México. hasta aquí la información que tenemos hasta este momento y estoy a sus órdenes señoras y señores. Tenemos espacio para cuatro preguntas empezamos con Ariadna García de la Universidad Gracias Buenas tardes Quisiera preguntarle ¿Cuánto tiempo el gobierno mexicano ha arregado esta investigación entiendo que Estados Unidos ya tiene un buen tiempo y ahora México pues ya tiene la tarea hecha a la misma parte de ella ¿Cuánto tiempo ha tomado el gobierno mexicano de armar esta investigación? Quisiera preguntarle a la canciller si tiene algo que ver con el proceso electoral en Estados Unidos porque si está armado ya en Estados Unidos pero han detenido en Estados Unidos México no sabía de pronto el hecho de la detención se llama México etcétera cuando nos acaba de arreglar bien un proceso electoral en Estados Unidos y cual resulta superior así como usted aunque falta oficial pero tiene algo que ver en esto sería todo gracias mire usted vamos a quisiera yo puntualizar lo siguiente la información la evidencia que tiene los Estados Unidos que llevó a que en México se abriese una investigación llegó a México el día 6 el día 6 de noviembre se pidió se solicitó oficialmente por la Fiscalía General de la República es decir cuáles son las evidencias que obran el poder de las autoridades de Estados Unidos en contra del ex secretario de la Defensa Nacional y se recibieron en nuestro país el día 11 de noviembre 11 de noviembre por lo tanto existe en México una investigación en torno a esos elementos que envió Estados Unidos previamente que sea de mi conocimiento no había ninguna investigación sobre el ex secretario de la Defensa Nacional segundo tiene que ver con el proceso electoral bueno déjenme decirles solamente que yo hablé con el fiscal general de los Estados Unidos antes del proceso electoral en ese país entonces no tiene nada que ver son dos procesos diferentes 26 de octubre hablé con el y la elección de Estados Unidos no no le acabo de leer a usted el día 15 nosotros nos enteramos con la detención pero yo hablé con el fiscal antes de la elección en Estados Unidos no después eso es a lo que me refiero gracias Jorge Díaz de Reuters por favor gracias buenas tardes esta situación es muy extraña ¿por qué Estados Unidos aceptó este acuerdo? y también el presidente López Obrador dijo que México realizará la cooperación entre México y la DEA ¿esta división todavía va a ocurrir o no? bueno no simplemente no tiene precedentes pero no es extraña porque toda la información la acabo de leer estas son las razones el presidente López Obrador lo que dijo se revisarían y lo dije yo más que el presidente se revisaría entre otras cosas la cooperación que llevamos a cabo con la DEA que eso es otro tema lo que denota esto es que para ser muy específico México ¿qué argumentó? se trata del exsecretario de la Defensa Nacional se le imputan delitos cometidos en México ¿por qué tiene que ser juzgado en territorio extranjero? entonces que se ponga en conocimiento la Fiscalía General de la República la información que hay que es una investigación hecha por ustedes no por México para que la Fiscalía General de la República determine cuáles son las responsabilidades sustancias en los casos o los argumentos o los potenciales delitos o presuntos delitos y actúen en consecuencia ese es un criterio el otro criterio es si hay las bases de confianza que debe haber porque si no las hay pues lo que se aplica en un caso se aplica en todos hay confianza en las instituciones mexicanas entonces que venga el general y aquí sea la Fiscalía General de la República la que determine no hay confianza pues tampoco lo habrá en ningún ámbito de cooperación así funciona gracias secretario buenas tardes dos preguntas en qué calidad vendrá el general si en juegos una vez que pues se lleva a cabo el día de mañana la audiencia no entendió si va a suceder esta audiencia allá en Nueva York se desestimen estos cargos ustedes lo acompañarán en su carrera el ciudadano mexicano vendrá con garantías de libertad porque no hay una instalación en este momento por parte de México apenas se le van a entregar la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República el presidente López Obrador ya había comentado que aquí no había ningún tipo de investigación para el general es decir en plena libertad una vez que llegue aquí a nuestro país en los próximos días en las próximas semanas y en segundo lugar su familia había la familia del general sin fuegos había comentado que en la detención del 15 de octubre se le había tratado mal ellos son mexicanos también se les había tratado mal por parte de los agentes de la DEA al propio general no se había respetado bueno vaya su jerarquía pero su condición de ciudadano mexicano y que habían interpuesto habían comentado a través de la consul en Los Ángeles una queja para las autoridades norteamericanas prosperó esta queja o cuál fue la versión que tuvieron ustedes por parte de los familiares del general sin fuegos y del propio general sin fuegos que declaró con ustedes bueno lo principal ¿en qué calidad viene? bueno a él no lo tienen que entregar será la responsabilidad de las autoridades norteamericanas entregarlo repatriarlo a México en condiciones de salud óptimas las que tenía las que tiene o sea que ellos lo van a transportar porque son responsables hasta que toque territorio nacional en México será recibido por la Fiscalía General de la República la Fiscalía General de la República como ya expliqué tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre a este momento de esa de esa evidencia la Fiscalía tiene que resolver qué es lo que qué pasos va a dar ya no le correspondería a la Cancillería determinar eso eso lo va a determinar la Fiscalía General de la República porque se tiene que hacer una investigación y se tiene que hacer un proceso completo acuérdate que la ley mexicana la materia la que nos rige a todos es más garantista que la de Estados Unidos entonces lo que hará la Fiscalía General de la República pues es aplicar la ley de México la ley mexicana entonces cuál va a ser el estatus en qué estatus viene pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargo sea en Estados Unidos en este momento o en el momento que la jueza lo acuerde así de lo que fue la detención bueno pues ya veremos ahora que regrese el General Cienfuegos que él pueda estar ya aquí en México pues ver qué es lo que ocurrió y que si se puede derivar de ahí algún proceso legal o no eso ya lo sabremos ahora que regrese muchas gracias la última pregunta es a la de mil olivares de la jornada buenas tardes sería un par de preguntas la primera sería usted ya lo dijo es un mensaje de las Fuerzas Armadas respecto a las Fuerzas Armadas que representa que representaba para este país que en general de ese nivel estuviera o esté acusado en Estados Unidos de este tipo de delitos o presuntos delitos ¿no? la otra es si él resulta inocente en todo este proceso y quisiera contra demandarlo o sea si tuviera la posibilidad de señalar a las Fuerzas estadounidenses la encontraría con el apoyo diplomático desde aquí y esta negociación se hizo con la actual administración estadounidense o también se dio parte a la próxima las conversaciones han sido con el actual fiscal general de los Estados Unidos no hemos compartido ni hecho llamadas sobre este caso con la administración entrante además todavía está por verse quién se va a hacer cargo de qué de qué facultades qué atribuciones o de qué materias entonces no fue con esta administración desde luego el general bueno pues una vez que se haga cargo del proceso y que la Fiscalía General de la República determine pues tendrá muchas opciones hoy por hoy sería especulativo decirte pues si va a ser inocente o culpable si va a emprender alguna acción legal eso no lo sabemos desde luego está en su derecho de emprender todas las acciones legales que corresponda de acuerdo a la ley y creo que eso es lo principal que me preguntaste muchas gracias compañeros muchas gracias 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 buenas noches bueno siempre que ella tiene que dictaminar pero no habría hay una solicitud de desestimar los cargos la audiencia es importante pero dije hace un momento que hay una audiencia el día de mañana y la jueza tiene que tomar el acuerdo esto no quiere decir que ya surta efecto en este momento depende de la jueza ¿por qué lo estamos dando a conocer hoy? porque la jueza ordenó que se hiciera público que fuera público todo ese material gracias